A ver que le parece ¿A qué no trabajamos juntos? Contratamos a un pelado que hagan las cosas sucias El trabajo es sucio pues Y así nos quitamos de broncas Está cañón encontrar a ese hombre compadre Les tengo a la persona perfecta Y así nos quitamos de broncas Le has declarado la guerra A Roque Santa Cruz Le has declarado la guerra Le has declarado la guerra Y así nos quitamos de broncas Y así nos quitamos de broncas